Tengo muchos años dentro del espacio legislativo y la verdad que para mí es un placer, es un honor estar, haber sido convocado para estar dentro de la lista que encabeza Daniela Jiménez y nos acompañan los compañeros que también merecidos tienen que estar en esta lista. Así que con mucho compromiso y vamos a estar llevando adelante esta iniciativa. Si bien todos conocen la gente de acá, por lo menos en la zona sur del Partido de la Costa, si bien Social Mar de Ajó representa a nivel la Liga de la Costa y tiene la posibilidad de competir con los distintos clubes del Partido de la Costa, inclusive General Lavalle, a partir de la presidencia de Adriano, del cual él me sumó a acompañarlo en este proyecto ambicioso, le hemos dado un vuelto de gira, le hemos modernizado, mejorado, le hemos dado muchas herramientas a los pibes nuestros, le hemos dado posibilidades de seguir creciendo, le hemos dado infraestructura a un espacio que si bien es grande dentro de la localidad, pero hoy en día hasta el día de la fecha contamos con un natatorio, lo que todo significa de compromiso, de política de inclusión, creemos que en ese punto las mismas energías, las mismas ganas y las vamos a llevar adelante del Consejo, renovando, hay cosas que siempre hay que ir modernizándolas, mejorándolas, así que ese es el punto de no quedarnos sobre, nosotros tenemos un lema que no es quedarnos sobre el mismo techo, sino que seguir construyéndolo, así que nuestro punto de inicio y de partida para esta convocatoria a ser parte del Consejo de Liberantes es eso, pretender y creer en que entre todos juntos podemos lograr un mejor partido de la costa. Me parece que a Daniela siempre le ha tocado el rol de limitar las cosas, o empezar a comentarle a la sociedad lo que podíamos hacer en un año pandémico totalmente distinto, siempre le tocó la tarea de ser la que imponía las cosas malas, pongámoslo entre comillas, pero sabíamos que eran las necesarias para llevar adelante la pandemia, que hoy en día se viene mostrando, se viene saliendo de esta situación, siempre con cuidados obviamente, pero déjame darte la nota de calor, que los otros días nos juntamos, tuvimos la reunión con la liga, inclusive con los equipos de todo el partido de la costa, del cual Daniela hacía referencia, por primera vez estoy comunicando algo bueno, que es la posibilidad de que los clubes puedan llegar a realizar algún tipo de evento, siempre y cuando al aire libre, y con cuidado, porque hasta el momento siempre fui la que marcaba lo que no debíamos de hacer, y eso no es una tarea menor, Daniela siempre puso el pecho, siempre puso la cara, siempre estuvo presente en las situaciones más complicadas del partido de la costa, y me parece que ella lleve, que sea la que encabeza el pianista, es el reflejo de lo que nosotros queremos, y es una persona comprometida, es una persona que sabe dar las buenas noticias, y también sabe dar las malas, y a la hora de dar las malas, no se esconde, que son muy importantes. Al respecto de lo que nosotros podemos sumar, yo hablo de nosotros porque en el espacio que trabajo somos un equipo, en el club que estamos somos un equipo, demanda, eso es lo que genera, quizás hoy me toca a mí estar al frente del club, o hoy me toca a mí estar al frente, o estando dentro de la lista de concejales, pero la realidad es que trabajamos en equipo, trabajamos con distintas miradas, quizás capaz que por eso tenemos tanto progreso dentro de lo institucional, y eso es lo más importante, escuchar, ver, y tratar de entender al otro, para nosotros que hoy llevamos adelante la bandera, o estar al frente de la situación, llevar ese proyecto hacia adelante.